Y en ese tercer acto hay una escena del casino donde hay una danza española y una danza gitana que me tocó a mí montarla y ayudar un poco a todo el movimiento escénico del cuerpo del coro como tal, ¿no? Pero son muchos elementos, son muchos elementos, sobre todo en el arte de la ópera, en el canto lírico, tú que eres cantante, sabes también, y tú actor, trabajar con una orquesta, con escenografía, con vestuario de época. Pero cuando la orquesta está dirigida por Elisa Vegas, tú te sientes tan protegido que no importa lo que pase, tú siempre vas a salir bien librado. Qué maravillosa, nos la tenemos en Lidia. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a los tres y a todos los que nos están escuchando. No, bienvenida al programa y además imagínate tú, tú moviéndote desde el género de la salsa que tuvimos allí compartiendo en el evento de La Clave, ahora ser directora de esta traviata, ¿no? Bueno, ¿qué hará? Porque es que también uno dentro de tanta seriedad tiene que también tener su momento de esparcimiento, correcto. Preciosa, preciosa. ¿Qué significa para ti dirigir La Traviata? Guau, mira, es un sueño hecho realidad y por más cursa y que suene, así es. Porque fíjate que La Traviata a mí me ha acompañado por lo menos 12 años. La primera vez que yo dirigí el cono de Ópera Teresa Carreño como directora asistente fue precisamente en una producción que se hizo de La Traviata allí mismo en esa sala, ¿no? En la Ríos Reina. Y entonces, mira, yo con La Traviata he recogido cables, he sido maestrita, he sido directora asistente y bueno, unos años más tarde me llega la oportunidad de finalmente dirigirla, ¿no? Uno de los grandes libros universales que podrás imaginar, entonces, la emoción y el compromiso, ¿no? Cuando es una obra que te ha acompañado por tanto tiempo y ahora te toca a ti. O sea, es una ilusión muy grande, la verdad. Bueno, y tenés aquí, tenemos a Miguel Isa, que lo tenemos en estudio. Esa conjunción, la comunidad entre el director de escena para los actores y la dirección de orquesta que la tienes tú, Elisa Vegas. ¿Cómo se comunican ustedes? ¿Qué es lo que toman en cuenta a la hora de poder guiar a todos los actores cantantes que tienen allí sobre el escenario? Y más cuando nos dice Isa que son más de 100. Sí, eso. Además, ¿sabes que este es el grupo Isa, no? ¿Isabe Palacio? ¡Ah, de bien! ¡Sí, señor! Además. Bueno, tienen ayer en el estudio a un cumpleañero. A un cumpleaños ayer, señor. ¿A serio? ¡Uy, feliz cumpleaños! Gracias, gracias por la difusión. ¿Qué más puedo esperar de ti, Elisa? ¡Cumpleaños! No, además. ¡Feliz! Gracias, gracias, gracias. Mira, esto es una... Elisa, dilo tú, pero creo que eso es una negociación permanente entre director de escena y director de musical. A veces, y Elisa lo sabe, los directores musicales se ponen sordos y no oyen nada. ¡Ah, tráemelo para adelante, tráemelo para adelante, tráemelo para adelante! Y entonces empieza la neurociera de los dos, ¿no? Es una negociación permanente porque hay que montar en función del cantante. Por supuesto. Yo puedo tener muchas ideas, pero... Y la realidad se ve en escenario. Influye mucho también la escenografía. Influyen muchos elementos de la acústica, de la sala. Y ahí tiene que ver una permanente negociación con el director. Lo importante es que Elisa asiste a los ensayos y ya sabe de qué va todo. Claro. Es exactamente esto, sí. O sea, porque al final está la parte física, que bueno, casi que es deportística del cantante de ópera, ¿no? Que tiene mucho... Movimiento y canto, es mucha responsabilidad. A la vez tiene que actuar y tiene que transmitir y tiene que contar la historia, ¿no? O sea, tal como está diciendo Miguel, al final es una negociación, es cuestión de estar metido en el proceso, ¿sabes? Que creo que eso ha sido clave en esta compañía de ópera Teresa Carreño, Migueliza, o sea, el maestro Miguel, la maestra Isabel y yo estábamos muy en contacto. Somos como una tría siempre en pro de la producción. O sea, nosotros estamos en pro de que las cosas salgan bien, ¿no? Entonces, en función de eso. Y hay esos negocios. Mira, en este momento, lo más importante es que la Soprano esté tomada para dar el agudo. Ok, ok. La escena tiene que comprometer. Ahora no, ahora lo que vale es la historia, el texto, la escena. O sea, musicalmente, listo, que yo los acompaño. Y así vamos, ¿no? O sea... Armando, el rompencabezas. Sí, sí. Fíjate, tú entiendo que la Traviata es la ópera más representada a nivel mundial junto a, bueno, a Enrico Leto y al trovador de Verdi, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que ha sido, más cuando escuché la historia y la leí, que en sus comienzos fue un fracaso al principio? Digamos, porque entiendo que la Soprano estaba en sobrepeso, más bien en el tercer acto se llegaron a burlar y luego, bueno, fue madurando hasta llegar al éxito que ha sido. ¿Cuál crees tú que ha sido, digamos, los ingredientes para que esto, oye, sea la más representada a nivel mundial? Bueno, lo primero que pasa, y cuando tú dices que a lo mejor en algunas producciones no ha sido exitosa, es que necesitas un casting muy versátil. Necesitas una violeta, por lo que ella representa, que tiene que transformarse en cuestión de cuatro actos en una mujer de la vida bonita, de la vida alegre, a una persona enferma, o sea, eso pasa con tantas emociones que es difícil, ¿no? Pero por otro lado, la traviata viene del texto de Alejandro Dumas de la Haga de la Camelia, y al final, la historia es absolutamente atemporal, una muchacha que se enamora de un muchacho, que tiene otros orígenes y el papá no está de acuerdo. No es la rosa, pues me lo estaba comentando Rafael. Y es que eso no caduca, es que la historia de amor, y fíjate tú, y hablando, estamos hablando con Elisa Vegas y con Miguel Isa acerca de la traviata, la historia de amor no caduca jamás, y tú ves en las teleseries, incluso en las teleseries. Lo que cambia es la manera de contarla, ya. Nada más, y tú le puedes agregar ingredientes, azúcar, cacao, pero la historia de amor no pasa de moda jamás. Sí, hay una cosa también, un componente importante, Elisa, que nos hemos conversado, que tiene que ver justamente con la música. O sea, la música te va introduciendo desde lo más sutil, y hablaba con Elisa, justamente después del primer acto que estamos en el intermedio, nos veíamos ahí en la oficina de la compañía Mice, ya pasó lo más difícil, porque para ella, y ahorita nos comenta, te estoy entrevistando yo también, Elisa, pero es que ella decía que la obertura es sumamente sutil y frágil, no es una cosa que comienza brusca. Y Elisa Mice, ya pasó lo más difícil. Cuéntanos de eso, Elisa. ¿Por qué crees que es lo más difícil? No, es que es terrible que haga. Es horrible porque Verdi escribió, o sea, imagínate, entras en el teatro, ahorita la sala Ríos Reina que está preciosa, full de público, todo el mundo con altas expectativas, y Verdi ha puesto las primeras notas, solamente la sección de violines, que tienen que sonar tágil, tienen que sonar como que lo que viene es algo que poco a poco se va a construir y se va a construir. Mira, es una cosa de verdad. Y todos completamente afinados además, o sea, unas cuerdas. Afinados, va construyéndose desde la nada, es muchísimo más fácil cuando una ópera o cualquier obra comienza de una vez brillante. Claro, heroica, claro. Mira, eso como para mí, o sea, me dicen, mira, tú puedes cantar frágil, yo no sé cantar frágil. Bueno, hay una teciada que me dijeran que entrando en la sala Ríos Reina abre el telón y tienes que dar un filato súper frágil, o sea. No, 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 o sea, se buscan a otra ya, te lo digo. Y ahora, hablando un poco, que ya lo mencionamos, el elenco, ¿quién hizo, hicieron casting, ya todos estos actores, cantantes, habían hecho la traviata en algún momento, o es la primera vez de todos ellos? La compañía tiene un cuerpo estable, de cantantes, muchos, bastante, casi todos están debutando en este rol, en estos roles, a excepción del maestro Gaspar Colón, que ya tiene un papel importantísimo, y Robert Girón. Entonces, claro, ellos audicionaron, siempre hacemos para las producciones unas audiciones internas con la misma compañía, para ver quién está óptimo para esos roles. Porque, como sabemos, no todos pueden cantar todo, o no todos están técnicamente en el momento para asumir roles como estos, que son roles fuertes. Entonces, hicimos una audición. ¿Quiénes estaban presentes en esa audición? El grupo Isa. Elisa, Miguelisa y Isabel. ¿Y generalmente coinciden en las opiniones? Mira, generalmente se coincide, a veces hay, digamos, detalles que uno puede ver. Yo desde la parte escénica también veo, bueno, hay que trabajar mucho el cuerpo, la presencia escénica. Pero hemos coincidido, normalmente, y nosotros también estamos aprendiendo muchísimo en este proyecto, porque es un proyecto que tiene apenas dos años. No llega a, como pensamos, en el 2022, y hemos producido siete óperas. Que para nosotros es un récord cuando lo vemos. Es una locura. Pero es que, bueno, Isabel, Elisa y yo, que somos líderes en nuestro propio proyecto, unidos somos un tres atrás atlánticos ahí. Claro, por supuesto, maravilloso. Muchísimo de lo mismo. Entonces, es eso, saber, claro, Isabel, por ejemplo, es la que tiene como el ojo para el repertorio. Claro. Porque dice, mira, podemos montar tal título porque tenemos las voces aquí. Sí. Por ejemplo. Ahí dice, ¿por qué no montan Carmen? ¿Por qué no montan Turandó? Porque no tenemos las voces. Tenemos que trabajar con estos jóvenes porque está en un espacio de formación también. Y también es un espacio para que los mismos cantantes se equivoquen, porque aquí se hacía muy poca ópera y no hay tiempo para equivocarse, porque te dan un debut y despedida y si te equivocaste, no canta más. Exactamente. Entonces, ahí estamos trabajando y, bueno, está Ninozka Camacaro, debuta en el rol, Iván Cardoso, Claudio González y Graylis Bracho. Ajá. Debutan en el rol. ¿Quién? Muy bien, ¿no? Ah, bueno, las dos. Graylis Bracho, Ninozka Camacaro. Ninozka Camacaro. Ok. Claudio González, Iván Cardoso, Robert Girón y Gaspar, que ya tienen experiencia. Vale, sí, esos son los principales. Sí. ¿Las funciones van a ser entonces, o siguen siendo? Este sábado, este domingo, a las 5 de la tarde, está yendo bastante gente, así que los interesados pueden buscar por maketicket.com o directamente en la taquilla del teatro y las entradas están súper accesibles. Eso es excelente. Elisa, ¿te escuchan para que des tu último mensaje en esta entrevista? Bueno, mi último mensaje es que se acerquen al teatro y vean la producción porque de verdad se van a, ¿cómo te digo? Se van a dar un bálsamo para el alma. Además, tenemos subtítulos. Ah, maravilloso. O sea, que es un saliano, pero ustedes van a poder seguir la historia en español y es un momento como de darse la oportunidad en la ciudad de Caracas, lo que tienen este fin de semana aquí, es darse una oportunidad de hacer un plan súper distinto y nutritivo. Escenografía, vestuario, grandes cantantes, una orquesta completa, hacer la componista de la Mariscalía de Acucho, voces que no se las van a creer porque nuestras violetas y todo nuestro elenco están, pero bueno. Maravilloso. La boca abierta. Así que la invitación es a que nos acompañen y que vayan a la ópera, que es tremenda experiencia. Gracias, Elisa. Y bajo tu batuta, bueno, ya se pueden imaginar. Elisa Vegas, Miguelisa, muchísimas gracias. La chaviata, Teresa Carreño, temporada 2024. Escuchamos Anelante de Gualberto Ibarreto y al regreso mucho más.